No hay nada que hacer, no hay nada que hacer, no hay nada que hacer. Es pensaban que estábamos todos en paz y respiraba serenidad Pero en esta vida hay una batalla contra la virginidad Parece más difícil mojar el churro que hacerse un goto de hiel Partanare, solitare, busque algo más Y en donde calor, cuando estiga gelando y cuando estiga calent Que es obligable, continúe pensando en tú y me llame la búl Y que había aquí más claro Que hemos perdido la batalla ¿A dónde está la nuestra dignidad? Yo sin ser una tía y un rabo plantado Que hemos perdido la batalla Ya estoy par de hacerme tanta palla una de ruedas Ya me estoy secando Es que ya en fama la mamá y todo sabe un perqué Pot ser ya algo se guayadiza Pero jabón que hará usapé Porque se va escapé Pero la dignidad Yo sin ser una tía y un rabo plantado Que hemos perdido la batalla Ya estoy par de hacerme tanta palla una de ruedas Ya estoy secando Ya estoy secando Ya estoy secando Ya estoy secando En principio